Coronilla a la Divina Misericordia por todas tus intenciones, por la salud de los enfermos y para protección contra el virus COVID. Ponemos todo en las manos de Dios, rogando a su misericordia. Estaremos orando por ti y por el mundo entero. Al final de la coronilla incluimos la oración para el día de hoy. Te invitamos a que guardes y medites esas palabras en tu corazón, como lo hizo María, nuestra Madre. Enfocamos ahora al Espíritu Santo para que la misericordia de Dios abra el corazón, nos libre de ansiedad y miedo y nos llene de fuerzas en medio de esta pandemia de COVID, que estamos atravesando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de consuelo, de gracia, de fuerza y renovación, te adoro humildemente, te presento mi vida con todo lo bueno y lo malo que hay en ella. Ilumíname, fortaléceme, guíame, consuélame. Amén. Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu fie entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. ¡Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros! Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. ¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Amén. Oración del día para la coronilla a la Divina Misericordia Señor, quiero encontrarme contigo cada día. Enamorarme más de ti. Que mi relación sea más intensa y pueda vivirte y sentirte en la oración diaria, en cada encuentro que tenga contigo. Sé que tú me orientas con tus inspiraciones y pastoreas mi vida en momentos de dificultad. Señor, ayúdame a sentir que soy una persona valiosa a quien proteges con todo tu amor, pues inmensas dificultades, problemas, crisis y angustias han perturbado mi vida y me han llenado de ansiedad y miedo. No quiero perder la fe, Señor. Manténme a tu lado, en tu misericordia. Señor, tú eres el único pastor, el que ha entregado su vida por mí para darme paz y salvación. Por eso, en este momento que estoy atravesando y que todos estamos viviendo a causa de este terrible virus, protégeme, no dejes de enfiarme tu consuelo a mí, a mi hogar, a mi familia, a mis seres amados. Oh, Señor de misericordia, te pido que llenes con tu amor a aquellos que aún no han querido entrar en tu rebaño. Rechazan tu palabra. Muchas pruebas en su vida los han mantenido agobiados y no te han sabido encontrar. Abre su corazón, Señor. Así como también abre el mío para conservar la fe y la esperanza. Oh, Señor de misericordia, tu amor siempre se ha manifestado en mi vida y me ha ayudado de formas inimaginables a alcanzar mis propósitos. Y por eso sé que nunca te irás, ni me darás la espalda, y menos cuando más necesito de ti. Creo en el poder de tu amor, Señor, en que das tu vida para salvarme y me das vida en abundancia. Sé que a través de ti nunca perderé el camino si escucho tu voz y la sigo con confianza. Ayúdame, Señor, a permanecer en ti en este momento de crisis. Que ningún virus pueda separarme de tu amor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Me conduce por las aguas tranquilas. No. 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 No.